Un grupo de antrochistas marcharon este martes desde Palacio de Gobierno a Comapa, en Victoria, para exigir lo que llaman un cobro justo en las tarifas de agua potable. Por espacio de aproximadamente cuatro horas, obstruyeron diversas vialidades de la zona centro en su camino a Comapa, esto con la complacencia de autoridades de tránsito y seguridad, que ni siquiera cuando se adueñaron del boulevard Pragedis-Balboa, los exhortaron a respetar el libre tránsito. Carlos Martínez Leal, quien se ha destacado como líder de este grupo antrochista en Victoria, indicó que su solicitud es que se ha fijado el consumo mínimo en los 12 metros cúbicos. Al inicio del año el consumo mínimo de 59 pesos pasó a 82, pero basado en un consumo mínimo de 10 metros, y por cada metro más el cobro aumenta. Si son 11 metros el cobro es de 132, y si es de 12 metros va hasta 182 pesos. Un examen más riguroso del consumo, hecho por la Conagua, nos dice que el mínimo de consumo de una familia de cuatro miembros es de 12 metros, es decir, en los hechos Comapa de Victoria ha aumentado más del 100% al consumo del agua, pues este valía 52 y ahora vale 82, porque el mínimo son 12 metros, no 10 metros como dice Comapa. La Comapa, por su parte, argumenta que el consumo mínimo es de 10 metros y está establecido en la Ley Estatal de Aguas para Tamaulipas. Nosotros nos basamos en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, que en el artículo 146 se establece que la cuota mínima de consumo es de 10 metros cúbicos, de 0 a 10 metros cúbicos. Es decir, de 0 a 10 metros cúbicos se consuma o no se consume el agua, es una cuota de mantenimiento que se establece que no sea mayor a un día de salario mínimo. De acuerdo a esta ley, los 82 pesos que se cobran como cuota de mantenimiento a quienes registran el consumo mínimo se obtienen de la sumatoria por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. A partir de los 11 y hasta los 60 metros cúbicos, la tarifa establecida en la ley es de 8 pesos con 32 centavos. Del 11 metros cúbicos a 60 tenemos otro rango que está establecido y publicado en el periódico oficial del Estado, que se cobra 8.32 el metro cúbico. Es decir, si usted consume 11 metros cúbicos, se multiplica 11 por 8.32 y sucesivamente 12, 13, 14, 15. Conforme se usa más el agua, se cobra más. Son tarifas que subsidian a la cuota de 0 a 10 metros cúbicos. De esta forma, la dirigencia del movimiento antorchista en Victoria estaría solicitando una tarifa especial para los integrantes de esta organización, una que no está contemplada por la ley. De ahí a que durante meses no se haya podido llegar a un acuerdo, lo que derivó en la marcha y protesta de este martes. Telediario, Antonio Rodríguez Mora.